Voy a hablar de algo que dicen, es una langosta, qué es lo que está pasando en Madryn, qué sé yo, en Madryn, con este tema. El año pasado hubo una mortandad importante de loros en la zona de... ¿Conocen el Cóndor? Qué bonita playa el Cóndor también, ¿eh? Es un mar, así como decir, doradas, como decir Playa Unión, con olas importantes, mar abierto, lindo frente costero tiene el Cóndor. Bueno, allí hay unas barrancas, el famoso loro barranquero, que después encontramos de esos loros en Conesa, en Río Colorado, qué sé yo, en Patagones, por acá en Sierra Grande, en San Antonio. No sé los de acá si son loros barranqueros, en Madryn solemos ver loros. Ahora, particularmente, ¿qué está pasando allí con ese fenómeno? Hubo una mortandad no hace mucho tiempo, creo que el año pasado o un poco más, y hay alguna situación que no sé si tiene que ver con el golpe de calor, las temperaturas se afectan, porque uno entiende que también los animales deben sufrir con estos días pesados o el golpe de calor, en fin. Y además, quería preguntar en Madryn, al profesional de Madryn, esto de que yo he visto la humedad ahora en Madryn, es tan común leer 60%, 70% de humedad, y uno dice, con estos aportes diferentes de humedad, aquel clima seco patagónico que conocimos en otras décadas, ¿acaso aportan la posibilidad de más insectos en el medio ambiente, en el entorno, en la comarca, en el lugar? Los voy a presentar, no creo que se conozcan, no importa, no es un detalle que nos vaya a detener en absoluto para conocer. En Viedma, Marco Mañanelli, él es delegado municipal en el Cóndor, ese hermoso lugar, destino turístico. Marco, un gusto saludarlo, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes, con Madryn, y un saludo para vos y para toda tu audiencia. Permítame saludar a un doctor que está aquí, Centro Nacional Patagónico, con ICET-SEMPAT, el doctor Germán Celli, un joven profesional. Germán, un gusto saludarlo, buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo andás, Robert? Gracias por llamar, me encanta la radio y me encanta que nos consulten también, me hace sentir útil. Está muy bien. Marco, en Viedma, sobre todo en el Cóndor, en ese sector, turísticamente el loro barranquero es un atractivo, ¿verdad? Sí, hago una pequeña descripción. A Germán Celli lo conozco, yo soy biólogo también, soy biólogo como Germán. Nos hemos cruzado en algunos lugares, algunas veces Germán nos hemos cruzado, un gusto hablar con vos. Que viva la radio, yo no tenía idea, y la radio los une, qué lindo que hayan atendido al llamado de LU17, me encantó, me encantó esa parte. La verdad que sí, un gusto escucharte Germán, después de tanto tiempo. Estoy en otro tema que no es biológico, pero bueno, tengo relación con los logros. Todo tiene que ver con todo, chabón. Yo no soy muy académico para hablar, no sé, Robert, si está permitido, me presentás como un doctor, ¿viste? Pero, por favor, es un honor, es un honor, es un honor, es un honor, es un honor del humano. Tengo otro gran amigo, tengo otro gran amigo en el SEMPAC, Cristian Pérez, que seguramente lo conocés. Muy grosso, Cristian, también. Un amigo, un biólogo, amigo, que llega a salir Cristian Pérez y ya hacíamos el capote. Bueno, doctor, quiero empezar por el principio. ¿Se capitaliza, como ustedes demandan, el loro barranquero como un atractivo turístico? Yo no soy doctor, yo soy licenciado. Perdón, perdón, Marco, perdón. No me corrobé, hice el doctorado, pero no lo terminé, así que por ahora soy licenciado. Sí, acá tenemos la colonia reproductora de loros barranqueros más grande del mundo. La colonia de loros más grande del mundo y de barranquero, por supuesto, según tengo entendido de estudios que se han hecho de gente del Max Planck que ha venido acá a trabajar con estos animales. Hay alrededor de 35.000 individuos, parejas, digamos, 35.000 individuos, y es una colonia reproductora muy grande que en el momento de la eclosión de loros concentra más de la mitad de toda la población de la especie. Así que en términos de conservación, en términos de lo que representa, para la especie es una zona muy importante. Son 15 kilómetros de colonia ininterrumpida. Y desde lo turístico, sí, también se capitaliza porque son un espectáculo natural que la gente viene a ver y se está haciendo cada vez más conocido. O calcular que a la hora de donde empiezan los dormideros, a las 8 de la tarde, todo el cóndor se transforma en un lugar bullicioso que parece una cancha de fútbol donde no se puede hablar prácticamente durante 40 minutos por la cantidad de loros que vienen a dormir al balneario y que vuelven a los nidos a guarecerse a la noche. Así que en términos biológicos es muy importante y en términos turísticos, sí, por supuesto, se capitaliza también. Licenciado, bueno, quiero mandar un saludo a quien fue productor de este contacto con Marco Mañanelli, que es nuestro querido amigo Raúl Álvarez, gran periodista allí de Mapuchito Noticias en la comarca Viedma, Patagones. ¿Me imagino las cartas de documento de los vecinos del lugar por ruidos molestos o no hay vecinos cerca de tanto loro? No, 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 porque la verdad que ya son parte de la idiosincrasia del balneario. El cóndor sin loros no sería el cóndor. Tal cual. Son habitantes, nos anteceden en el lugar y la verdad que cuando uno aprende a valorar sobre todo, porque tiempo atrás, estoy hablando décadas para atrás, el loro era considerado una plaga agrícola. Y hoy, gracias al trabajo de, bueno, biólogos, investigadores, que demostraron que esto es un lugar muy importante para la reproducción del loro y que es una especie que hay que conservar, que hay que proteger, sobre todo en su faz reproductiva, es algo que es parte de la idiosincrasia del balneario. Yo te digo, el que venga acá en la temporada, el espectáculo que brindan al turista, a mí me ha pasado del estar con gente que ha venido de otros lugares, que no conocían el cóndor, y el espectáculo de la tarde con los loros es realmente muy lindo. Yo te voy a mandar un video, por si tienes redes, donde estoy filmando ahí en una parte de una feria de artesanos, y el sonido ambiente realmente es hasta sobrecogedor en algún punto. Permítame, Marco, dos minutitos que ya vuelvo, hay un episodio que lo vio en vivo de estos días, y que está relacionado con los loros, pero además un antecedente del año que viene, no es para mezclar el antecedente del año pasado con respecto a lo que está pasando, pero hablamos de ejemplares que mueren, y de eso quiero abordarlo, a la vuelta de charlar un ratito con Germán, el doctor Germán Chely, que nos atiende un ratito. Vecinos de la ciudad, no sé si en la playa, en los barrios, están mirando como que dicen, ¿qué son esos bichos raros? ¿Son langostas? No, son... ¿qué insecto puede ser? Saltarín. Yo creo que lo comparamos, ignorando obviamente de qué se trata, con alguna otra especie, pero lo que pasa es que vino creciendo, y lo advertimos ahora que está crecido, y en lugares seguramente muy cercanos a nosotros, o en la vivienda, o en la costa, o en la playa, en fin. ¿Esto es así, Germán, una lectura más o menos correspondiente a lo que pasa? Sí, no, mirá, este bichito es una langosta, no parece langosta, porque como vos decís, muy acertadamente, se hace pasar por una avispa, que es la avispa matacaballo, ¿viste? Es un pompilio, es una avispa azul metalizada, que asusta mucho, porque la picadura duele mucho, y suele estar volando casi al ras del piso, buscando arañas, porque justamente este bicho, Marco me va a entender, porque tiene un pasado aracnológico, este bicho, se reproduce poniéndole un huevo a las arañas, es muy común ver a estas avispas peleando con las arañas, para ponerle un huevo, y que todo el desarrollo de la larva de la avispa, se pase, se desarrolle en la pobre araña paralizada, y esta langosta, que no hace absolutamente nada, porque esa ruíbora es totalmente inofensiva, lo que hace es parecerse a esa avispa, para que los depredadores no nos molesten, ¿no? Y en el rango de depredadores, estamos nosotros, porque estos bichos nos ven como un depredador, pero esa es una langosta, que es ampliamente distribuida, desde el sur de Brasil, hasta Chubut llega, así que imaginate, está en un montón de lugares, nada que ver con las tucuras, que estamos tan acostumbrados, creo en Chubut aprendiendo mucho de lo que pasa en la cordillera, ¿no? Es una langosta, pero las tucuras de acá, de Chubut, pertenecen a otra familia, ¿viste? Una familia que se llama Tristiride, que tiene unas poquitas especies, es una familia endémica a la Patagonia, son langostas adaptadas al viento patagónico, entonces no vuelan, ¿viste? Y como no vuelan, engordan su cutícula, y semejan a sapos, por eso le dicen tucuras sapos, o langostas sapos. Claro. Pero esta langosta que estamos hablando, nada que ver, esta se llama Scafure Legans, y es así como azul, metalizada, semejante a esta avispa que hablaba antes, pero es totalmente inofensiva, ¿viste? A lo sumo, como es herbívora, puede llegar a causar daños en las huertas, ¿viste? Pero no, no más que eso. Ahora, la gente en redes se desespera, ¿y qué hace la municipalidad? ¿Por qué no fumican? ¿Que las maten? Lejos de mí, por favor. El tema de la fumigación, sí, sí, la verdad que sí, el tema de la fumigación, ¿viste? Es un tema, porque en general, es del deltametrina, lo que se tira, o sipermetrina, que es un compuesto químico, que altera el sistema nervioso, de cualquier tropo terrestre, y de incluso vertebrados también, entonces ese bicho mata a todo lo que toca, y lamentablemente mata un montón de bichos que son buenos para el ambiente, ¿no? Por ejemplo, los escarabajos estos de los medas, las catanguitas, que me han escuchado hablar hasta el hartazgo de estos de escarabajo, porque son espectaculares, cumplen el rol de las lombrices acá en la Patagonia, fertilizando la tierra, estos bichos pueden llegar a aumentar el contenido de nitrógeno y carbono en el suelo, hasta un 40% en un mes. Y en una fumigación matamos todo, es decir, mosca, mosquito... Y claro, matamos todo, sí, sí, la verdad que sí. Incluso otros bichos que la gente por ahí no tiene muy en cuenta, nosotros también nos quejamos, hemos hablado un montón de veces, Robert, del tema de las moscas, ¿te acordás? Que uno se queja de la mosca doméstica, pero después hay otro montón de especies de mosca silvestre, que son los principales polinizadores acá. Yo lo que advierto, ¿cuántas veces desde la queja, y desde la ignorancia, pedimos que la municipio, poco más que lo sacamos del banquillo al intendente, y que lo cambien por otro, porque no fumiga? Y no entendemos ni, pero ni media letra lo que significa, cómo se debe programar una fumigación, teniendo en cuenta esto que usted cuenta, doctor. Sí, por suerte, mira, eso está cambiando de a poco, yo tengo muy buena relación con la gente de Zoonosis, con Alejandra, que es la directora provincial de Zoonosis, y con un montón de gente que trabaja en Zoonosis, y la verdad que de a poco estamos, entre todos, construyendo un mejor saber, un mejor conocimiento, y viste, nadie cuida lo que no conoce, ¿no? Entonces, cuanto más conozcamos de estos bichos, más vamos a aprender a cuidarlos. Pero lo mismo que esto de la fumigación con la tucura sapo, viste, la verdad que no está muy estudiado el tema, no se sabe ni cuánto come, ni qué come, y yo soy muy crítico con respecto a la fumigación. Sí entiendo que hay mucho por hacer, que puede llegar a causar un daño económico, pero la verdad que todavía falta estudiar un montón más, viste, y hay un montón de, por ejemplo, la langosta, esta sapo, eclosiona a fin de agosto, salen los huevos, y durante todo el primer mes, toda la puesta, queda, son fijas, se quedan abajo del agosto donde nacieron. Entonces, si uno invirtiera un montón de dinero, mucho menos que el insecticida, te puedo asegurar, en recorrer los campos, se pueden hacer aplicaciones locales sobre las puestas, ¿entendés? Y sobre las crías recién nacidas, y no hacer las aplicaciones ahora, que los adultos ya, los bichos ya son adultos, ya se dispersan y es muy difícil de controlar. ¿No? Ya vuelvo contigo, querido Germán, porque me gustaría saber, ¿cuál es la recomendación? Fundamentalmente para la vecina, al vecino, si es que este insecto, esta langosta, tiene alcance, digamos, doméstico en el patio de la vivienda, o solo está en la costa. Ahora vuelvo contigo. Marco, ayer o antes de ayer, usted vivió un episodio que parece ser, se puede multiplicar, no digo transformarse en un hábito, una cuestión normal, que lo demos por hecho, de la mortandad de loros que están al costado de la ruta, y cuando quieren levantar vuelo, no todos logran levantar el vuelo rápido para que ese vehículo, para que ese camión, ese colectivo, no los alcance y los toque y o definitivamente los mate. Sin embargo, episodios de estos se repiten entre el Cóndor y Viedma. Sí, exactamente. Acá hay una particularidad muy importante, y es que esta colonia que yo te nombraba hoy, de treinta y pico mil, debe estar ya en cuarenta mil individuos, está en la barranca, y la ruta, la ruta uno, la ruta escénica muy transitada, está a pocos metros de la barranca, conductivo a pocos metros, entre cuarenta, cincuenta, sesenta metros de la barranca. En días como ayer, los animales ya venían de dos o tres días, cuatro días en realidad, de cuarenta y un grau, hace un viento norte tremendo, que nos volteaba a nosotros inclusive, y muchos animales reposan a descansar, se posan a descansar sobre la cinta asfáltica. Con el viento fortísimo de sesenta kilómetros por hora que había ayer, en el medio del campo, pasa el calor, que los animales están cansados, y entre comillas, hablando en términos pocos científicos, medio abombados, las bandadas que están paradas en la ruta, cuando viene un vehículo, levantan vuelo hacia el viento, con por ahí dificultades, y algunos animales no alcanzan a levantar cuando el auto pasa. Yo justamente le decía a Raúl, que lo vi ayer en vivo, porque estuvo gente de Infobae, tomando imágenes de toda la costa, para hacer promoción turística, y estábamos filmando la colonia de loros, filmando los loros, y en ese momento no logramos filmarlo, porque estábamos en otra acción, pero bueno, venía un camión, había una bandada de diez, quince loros, la mayoría levantó vuelo, y dos quedaron abajo del camión. La mortandad que se está dando en estos días, en esa zona particular, que son seis, siete kilómetros de ruta, es por atropellamiento. No es lo mismo que pasó el año pasado, que por una baja producción en los campos circundantes, y sobre todo por desmontes bastante importantes en la zona, se quedaron con menos alimentos, hubo mucha reproducción, había menos alimento, hubo baja productividad en los campos, y se quedaron, vas a ver, entre comillas, y hablando así mal de pronto, se quedaron sin comida, la mayoría de las crías, y ya, pero eso ya, digamos, caían los lores en el cóndor, en la ciudad, caían de los cables, muertos por inanición. Eso no se da en esta época, la productividad de este año es buena en los campos, hay producción de alimento, digamos, de la flora natural, y lo que sí se ve, es esto que vos contás, en la ruta, loros atropellados por gente, que en vez de bajar un poco la velocidad, siguen a la velocidad que van, 80 kilómetros por hora, y bueno, muchos levantan vuelo, pero algunos no alcanzan a hacerlo, y son atropellados. Los sistemas de cableado, en general, Marco, ¿entendieron lo que es un fenómeno natural, que el hombre tiene que, nada, acompañar, tampoco vamos a salir con un rifle, y a bajar todos los loros, porque hacen, pansean los cables, y cuando vuelan al mismo tiempo, ocasionan dificultades en los tendidos. ¿Cómo se, de alguna manera, se acompañó esta cuestión? ¿Pusieron los cables adecuados, más pesados? Acá he entendido, de trifáncica, en toda esa zona, que son cables adecuados, yo estuve viendo el otro día, porque además, mi ojo biológico, no me deja salir, a veces me salgo de mi función pública, como funcionario del municipio, yo tengo, digamos, mi responsabilidad, es la subsecretaría, de todo el Cóndor, y Costa Atlántica, tengo responsabilidad, municipal, hasta lo que es Bahía Crick, y además de que disfruto muchísimo, trabajar en esta zona, porque el otro día, íbamos caminando, armando una bicicenda, al lado del acantilado, y había, unos tres o cuatro alcoholes peregrinos, atacando los lobos, los loros, perdón, es un espectáculo natural, depredación, maravilloso de ver, picadas de doscientos y pico, de kilómetros por hora, o más, sobre la posición de los lores, y es muy interesante ver, más allá de eso, las líneas eléctricas están adaptadas, yo estuve viendo los dormideros, que se van a dormir a los cables, y no parecen tener, por lo menos, en el corto plazo, problemas en el tema de los cables, sí, a veces pasa acá, en la villa, en el Cóndor, que hacen muerte en los cables, o hay algún tipo de desflecamiento, pero, es menor en ese sentido, no hay gran impacto, en lo que es la infraestructura. Ya vuelvo, para agradecerles, semejante tiempo, pero permítame, Marco, felicitarlos, seguramente, usted llegará, al señor intendente, como corresponde, estamos notando en redes, y no pasa desapercibido, una cantidad de publicidades turísticas de Viedma, que me llamó la atención, unas imágenes hermosísimas, un perfil de difusión turística, que me parece, nunca antes, por lo menos yo lo he visto, y nos alegra, que en la costa patagónica, sigan sumándose, chances, que pueden venir desde, qué sé yo, Radatili, o más al sur, Puerto Deseado, hasta el norte de la Patagonia, porque la costa tiene tantísimas ofertas, y disímiles, para que el turista pueda disfrutar, que nos parece fantástico, que cerca del mar, también, en Viedma, lo que es la zona del Cóndor, tenga esa difusión, de turismo, con imágenes, con relatos, muy bien armaditos, la verdad, Marcos, felicitaciones por eso también. Bueno, vos sabés que eso es, el resultado de una política pública, la pusimos en marcha, con Sergio Rodríguez, yo fui secretario de turismo, y desarrollo económico, también, cuando eso se puso en marcha, que hay un nuevo ente, de promoción turística, y esto que vos decís, es resultado de una decisión, de Pedro Pesati, de poner en marcha, el ente de turismo, y de promocionar, publicitar, entre comillas, el Cóndor, la Costa Atlántica, Viedma, el río, y todo lo que tiene que ver, los factores turísticos, de Viedma, turismo religioso, y demás, de manera profesional, con un ente, que tiene como función específica, la promoción turística, se hizo mucho, la verdad que se hizo muchísimo, y bueno, los resultados están ahora, empieza a venir más gente, hay más movimiento económico, pero esto es resultado, de un trabajo muy fuerte, que se hizo desde el Envitur, que se siente Viedma Turismo, durante todo el invierno, a ver, cortito te digo, se salió, en todo el Alto Valle, Río Negro, en Neuquén, en La Pampa, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en 45 salas de cine, entre Bahía Blanca, Neuquén, y la verdad que se hizo un trabajo, muy profesional, que me parezca un talento, y la verdad que, los resultados fueron muy, muy buenos. Deme dos minutitos, Marco, así le permito que se salude, en el final con Germán, porque mientras Germán hablaba, los oyentes, mandan fotos, son estas las langostas, me comen todas las plantas, y como estoy escuchando la radio, no quisiera fumigar, por los insectos polinizadores, que pueda tener mi jardín, atinada la vecina, en esa manifestación, mientras que, otra pregunta, dice, para el doctor, Chely, en el 15.420, 19.27, respecto al tema, que están hablando, sobre insectos, en la zona donde vivo, sector Mapunefú, frente al aeropuerto, desde que están, los cuencos pesqueros, han aparecido insectos, que nunca he visto, uno en particular, muy parecido, a las mantis, será por la humedad, será por los cuencos, esa es la pregunta, del millón, mi nombre es Martín, dice el vecino, querido Germán. Buenísimo, sí, mirá, estamos pasando por un año, que es extremadamente húmedo, fíjate que, está lloviendo ahora en enero, y la verdad que, no es habitual que llueva, que llueva esto, entonces también puede llegar a tener, que ver con esto, pero sí es cierto que, además del cambio climático, digamos, nosotros, ahora salió, por suerte, vamos a tener un becario, acá en el CEMPAT, que va a trabajar con todo lo que es, artrópodos terrestres, de interés médico veterinario, y en parte del doctorado de este chico, va a estudiar al mosquito del dengue, ¿viste? Ah, sí. Antes no llegaba, ni a palo, llegaba a Puerto Madryn, y ahora con el tema del cambio climático, las isotermas están corriendo hacia el sur, y según algunos modelos matemáticos que hay, el mosquito ya podría llegar a estar presente, por las condiciones térmicas, en Madrid y en Trelew, así que es probable que en algunos años lo tengamos, porque ya el mosquito ha sido registrado en San Antonio Oeste, por ejemplo, ¿no? Bueno, la vecina no va a fumigar por temor, pero ¿qué hace con esa langosta? Esta es lo que te decía, lo de fumigar, la langosta sí, es un tema porque morfa, es folífara, folífaga, es decir, come hojas, y es un tema porque son, pueden ser un problema en las huertas, yo me han llegado casos del doradillo, por ejemplo, que han hecho bastante daño, se puede llegar a hacer una fumigación local, con cuidado y con los recaudos, porque la cipermetrina, la eltrametrina también afectan a la gente, de hecho, nosotros tuvimos unos casos de gente intoxicada, hace unos años en Cuyamen, porque fumigaron las huertas por la Tucura Zapo, y se fumigó la gente, así que hay que tener cuidado con los químicos que nos tira, y si no la otra, es la remoción manual, lo que pasa es que yo entiendo que es difícil, y es laborioso, pero como se hace con los caracoles, mi abuela, yo me acuerdo que se... Caracol por caracol, sacaba caracol por caracol, también se podría llegar a hacer esto, aunque entiendo que es mucho más difícil, porque estos bichos son mucho más móviles que un caracol, así que si hay una cantidad muy grande de estos individuos, se podría llegar a pensar en una fumigación, pero local, y siendo consciente de esto, que si uno fumiga, también mata, por ejemplo, las vaquitas de San Antonio, que son las principales consumidoras de pulgones, entonces sabés que estás matando las vaquitas, y que después vas a tener pulgones. Porque los pulgones se reproducen parterogenéticamente, esto quiere decir que las hembras pueden poner huevos viables sin la presencia de machos, y por eso tenemos estas explosiones poblacionales de pulgones que un día tu rosal no tiene ninguno, y a los dos días está lleno, ¿no? La verdad, fue una verdadera cátedra gratis por radio, amigos de la Patagonia, me encanta, me encanta, y yo la verdad no tenía idea que se pudieran conocer, sin embargo, me alegra tanto que dejé para el final que puedan saludarse al tiempo... Y nos queremos, es importante. Nos conocemos y nos queremos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Marco, una cortesía que agradezco y mucho, amigo. Sí, gracias, gracias por el llamado, la verdad que fue una alegría poder encontrarme con Germán en la radio, sí, hace mucho tiempo que no nos cruzamos, que no hablamos, hemos hablado yo, como él decía, en mi faz de biólogo, trabajado con escorpiones y con arácnidos, y Germán me ha facilitado material también de las zonas de su trabajo, hemos hablado mucho y bueno, reconozco que es un gran profesional del CEMPAT, como muchos que hay en el Centro Patagónico, y la verdad que está re bueno poder encontrarme con vos así en la radio, después de tantos años de casualidad. Ya te voy a ir a visitar, tengo unas ganas bárbaras ahí para, para que así que ahí nos vayamos. Vamos con Cristian. Vení con el Loco Pérez, un día, un día hablen con el Loco Pérez porque es un personaje. Venga para el Cóndor, acá hacemos un asado, carne tenemos. Bueno, bueno, pero que el asado para la charla sea lejos de los loros, si no, nos escuchamos. Claro. Te voy a mandar el video de la tarde de los loros, porque la verdad que se meten un ruido impresionante. Es tremendo, es tremendo. Marco Mañanelli, delegado municipal allí en el Cóndor, muy buen laburo turístico y demás. Gracias por este semejante contacto. A la orden por aquí siempre. Vale, muchas gracias para vos, para tu audiencia, para Raúl, que está escuchando seguramente, y para Germán, que hace mucho que no nos vemos, y los esperamos acá cuando quiera. Doctor Germán Celli, un gusto, amigo, gracias por esta atención. Déjame decir una última, que cualquier, yo no tengo redes, soy medio de Neanderthal, ¿viste? Pero ustedes escriban al CEMPAT, o les pasan el celular a la gente, y que la gente me escribe, y yo contesto, esa foto que mandaron, que decís, y decíle a Janet, o me la mandás vos, y yo les contesto a la gente, no tengo problema, para ver qué bicho es. Saludó a Janet por el cumpleaños, ¿no? ¿Cuándo es? Ayer. Hoy, hoy, yo estoy comiendo a todos los bombones, que dejó Janet. Es el mismo día que el doctor Mario Rostaño, otro histórico, fundador del CEMPAT. Hoy cumpleaños, nuestra sirenita. Mirá vos, ya le estoy mandando mensajes. Doctor, le mando un gran abrazo, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable. Saludos. Qué lindo iniciar así, la verdad, alguien dice por ahí, en el 15, 4, 20, 19, 27, pura naturaleza. Sí, sobre todo, esa lupa, ese enfoque que pasan los científicos, y que nosotros no nos damos cuenta, no sabemos, no entendemos, ignoramos. Más humedad, podemos sacar un cálculo, más humedad, pueden aparecer insectos, bueno, pero qué tipo de insectos, cómo los combatimos, no es lo mismo un insecto que en otro, fumigamos y hacemos daño, hasta podemos hacer daño a nosotros mismos. Pero fundamentalmente, matar insectos que nos conviene que estén vivos en la huerta. No hablo de la langosta, pero por ejemplo de otros que pueden matar pulgones, y si los elimino, voy a tener más pulgones. Mañana no tengo langosta, pero tengo muchos pulgones. Es decir, trabajar a conciencia de cómo va cambiando el clima, pero qué me conviene en la huerta, en la playa, en los lugares que tenemos aquí, en torno donde vivimos. Bienvenidos, amigos, martes 10 de enero. ¿Ya está Javier? ¿Lo tengo a Javier? ¿No? No. Ah, lo voy a tener ahora un ratito. Ya hablamos del teatraso. Tengo una actriz jovencita, que mira y dice, ¿qué hago acá? Mirá. Pero lo más importante, al margen de que hacen una radio, es pensar que Madryn tiene el teatraso a full. Hoy escuchaba a los chicos de... No. Me entra Chavo. ¿Ya está Javier? Chavo,